Es un gusto volver a platicar con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, analista, periodista, entre otras muchas cosas, maestro universitario. Ahora en León, de nuevo, Bernardo, gracias por darnos este espacio para presentar un libro. No, al contrario, es un honor para mí. Sí, el libro es precisamente el de Marco Politi, se llama Francisco entre los lobos, y tiene como subtítulo El secreto de una revolución. Y es un libro que causó furor, sobre todo a inicios del 2015 en Italia, porque es un análisis implacable sobre la situación de resistencias a las reformas que Francisco quiere introducir en la Iglesia. Entonces, distingue muy bien los grupos, las posturas, las trayectorias, y la verdad es un libro muy interesante. Un texto muy recomendable para los que se interesan en lo que pasa en la Iglesia Católica. Sí, porque hay como muchos rumores, incluso la vez pasada conversamos un poco de esto, es decir, hay muchos rumores de cómo los cambios que quiere hacer el Papa son cambios que se ven débiles en la medida en que son de arriba hacia abajo, y sobre todo que tienen una enorme resistencia de una curia que quiere permanecer con sus privilegios, privilegios que no solamente son de poder, de prestigio, de alcurnia, con toda la estética monárquica, sino también privilegios económicos importantes. Y entonces quieren que Francisco, lo dice muy bien el libro, quieren que Francisco reine, pero que no gobierne la Iglesia. Muy bien. Y bueno, viene a México el Papa Francisco en estos días, también es una oportunidad, el libro da una oportunidad de conocer en qué contexto se da esta visita. Me parece que ya es un lugar obligado para los papas en nuestro país, una reserva de católicos importantes, pero ¿qué significado puede tener México para Francisco y Francisco para México? Sí, primero en términos de los mexicanos, es la séptima visita de un Papa en 37 años, ¿no? Pero la primera vez es como si tú invitas a alguien importante a tu casa, ¿no? Entonces, pues, tienes todo limpio, pules y cuando llega lo tratas y lo tratas muy bien, hasta el clóset le puedes estar mostrando, ¿no? Pero después ya cuando viene una segunda, una tercera, una cuarta, como la cosa va cambiando. Y después una séptima, pues prácticamente, oye, pásale, la puerta está abierta, ¿no? Parte del mensaje. Se dio con Benedicto la última visita que estuvo en Guanajuato. Claro, estuvo acá en Guanajuato. Es decir, algo así está pasando. Creo que esa emoción de ver a un pontífice tiene otros matices que las anteriores. Yo creo que será una visita menos apoteótica que la que ha sido, sobre todo, con Juan Pablo II, pero probablemente más densa en contenidos. El Papa Juan Pablo II, con todo su carisma, no entendía mucho América Latina, no entendía mucho lo que estaba detrás, lo que estaba en juego, ¿no? Su visión era este o este, ¿no? Y fundamentalmente este era su gran acento, un Napoleón de la fe, un hombre carismático. El pobre Benedicto XVI, un intelectual, un académico, un herprofesor tímido, su centro, su polo central era Europa, era eurocéntrico el Papa. Y por lo tanto, no solamente no entendía América Latina, sino tenía errores, como cuando estuvo en Brasil en 2007, en Aparecida, y habló de las maravillas de la evangelización y que todo se le fue encima. Al grado que tuvo que corregir, que efectivamente hubo destrozos, hubo una conquista militar que avasalló con pueblos enteros. Entonces, creo que lo interesante de esta visita es que viene un Papa que habla nuestra lengua y que viene del sur, conoce nuestros problemas. ¿Y es de América? Por supuesto, y viene del sur y es una persona muy sensible al tema de la pobreza. Entonces, no es casual los lugares que haya elegido y que por lo menos en el papel, a unos días de que esté acá, podríamos estar como presumiendo que hay temas cantados. En Ciudad Juárez, inmigración, probablemente también tema de desempleo en el mundo de trabajo. En Chiapas, evidentemente, el tema es indígenas. Y la novedad de la resignificación o revalorización de Samuel Ruiz, porque lo va a visitar a su tumba. Y en México, pues el tema de la Virgen de Guadalupe, el sustrato, ese tipo de cuestiones. Entonces, yo sí creo que esta séptima visita, es decir, pásale, que la puerta está abierta, creo que podría estar más en términos de contenidos. Tanto lo que dice el Papa, como también la recepción que tenemos los mexicanos y las reacciones frente a sus planteamientos. Para el momento de México, por ejemplo, el descreimiento de los políticos, que siempre quieren ganar con este tipo de visitas, ¿no? ¿Les va a servir de algo el gobernador del Estado de México, etcétera? El tema de los desaparecidos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Mira, ahí yo lo que veo es la tentación permanente de los políticos mexicanos de sacar raja. Por eso el Papa había estado como distante de no venir y no cometió el error que cometió Benedicto XVI cuando vino en pleno proceso electoral. O sea, casi no podía hablar porque el contenido de sus discursos podía variar en un momento en donde, pues, estaban prácticamente las campañas por arrancar. ¿Tuvo a los candidatos en las misas? Los tuvo en las misas, pero hablaba de teología y tal, y se daba años de pueblo, se ponía el sombrero, y acá en Guanajuato, en León, los recorridos con la gente, salió a cantarse también las mañanitas, pero no fue una visita de contenidos, ¿no? Diferencia cuando fue a Cuba. Cuba tuvo ya planteamientos programáticos mucho más de fondo. Francisco viene en un periodo no electoral, con mayor libertad, escoge el momento, ¿no? Y sabe bien que la clase política es maestra en saber canalizar y sacar raja de la figura del Papa. La figura del Papa la ha cuidado muy bien porque la ha madurado como un gran líder a nivel internacional, con mucho peso, sobre todo por sus planteamientos claros y críticos a la situación, de guerra, de medio ambiente, de excesos, digamos, del capitalismo internacional, del mercado, etc. Entonces, creo que el Papa es consciente de esta manipulación. Y lo que a mí me impresiona es la tosudez de la clase política, ¿no? Bueno, él le sigue en otros terrenos. Cuando se anuncia que viene, pues los legisladores hasta se pelean a ver en qué lugar quiere que vaya, ¿no? Como emulando, tiene una especie como de un golpe de fe repentino, ¿no? Una especie de ansiedad religiosa, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿cómo va un cura a ir al poder legislativo, no? Finalmente es un cura. Y dice, no, 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 no es un cura. Es el jefe de Estado Vaticano. Y es para empezar a entender los temas. Bueno, estos mismos que plantearon que es el jefe de Estado, cuando Fox se inca y le besa el anillo al Papa, ahí el planteamiento era al contrario. Como un jefe de Estado, ¿no? Se inca ante otro jefe de Estado y le besa la mano, le besa el anillo. Ahí estos mismos pericen, no, no, no. Es que no entienden. No es un jefe de Estado. Viene en visita pastoral. Es un jefe religioso al cual Fox ejerce su voluntad religiosa. No trae una agenda para ejercer relaciones exteriores. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es que la clase política, ante la dificultad que tiene de legitimarse con el electorado, con los ciudadanos, con el pueblo, está buscando, como a la edad media, una legitimidad divina. Como para decir, yo también tengo ética, yo también soy religioso. No creo que soy tan corrupto. Me rechoca esa clase política, porque es un oportunismo que es como... Provinciano, ¿no? Y flagrante, insultante. Creo que como país somos más maduros. Probablemente en la primera visita hace 37 años, ¿no? O todavía hasta los años 90, cuando Salinas utiliza las figuras del Papa y se fortalece mutuamente en base a agendas comunes. Pero hoy somos un país más adulto. Y pareciera ser que en lugar de ir para adelante, nuestra clase política nos invita a regresiones, yo diría hasta peligrosas, porque se pone en cuestión el carácter laico del Estado. ¿Y la Iglesia mexicana, Bernardo? La Iglesia mexicana está pasando por una crisis fuerte. La Iglesia, en su conjunto, no solamente la mexicana, la Iglesia de Francisco también pasa una crisis. El libro este con el cual iniciamos la conversación narra esta crisis de fondo de la Iglesia. La Iglesia mexicana, cuando viene la primera visita del Papa, había un 96.6% de católicos. Hoy está en 82.7%. La velocidad es impresionante. Ha bajado, en 37 años ha caído el catolicismo. Pero es a nivel de cifras del INEGI. Hay universidades norteamericanas en donde te bajan aún más. Y hay estadísticas que de cada 10 personas encuestadas, 6 se dicen católicos. O sea, las variaciones van de un 60 a un 82%. Lo cual te indica que algo está mal, está cayendo. Ese es uno. Dos, el tema de los obispos han perdido celo misionero. ¿Y feeling político? De repente los ves opinando... Pues están como muy acomodados al poder. Es decir, han entrado en una zona de confort muy cobijados por los poderes fácticos, muy cobijados por la clase política, por el gobierno. Y yo creo que Francisco viene a sacudirlos. Viene a sacudirlos. Y decirles, necesitamos obispos que huelan a ovejas. No obispos monárquicos o principescos, sino obispos comprometidos con su grecia. O sea, él está empeñado en sí gobernar y no reinar. No, por supuesto. Pero la revolución de Francisco en el fondo es una revolución pastoral. Aquí el tema... Uno de los temas de fondo que está ahí es hasta dónde esta iglesia mexicana, que es muy conservadora, de las más conservadoras en América Latina, estaría dispuesta a dar este paso. Y uno de los ingredientes fuertes que se maneja es que, a pesar de que la iglesia está muy, digamos, en esta zona de confort frente al poder, ha sido alcanzada por la realidad. Y después de los periodistas, después de los taxistas, ser cura en este país es peligroso. En los últimos 20 años han sido asesinados por diferentes motivos. 40 curas. En lo que va al sexenio... ¿Entre ellos un cardenal? Entre ellos un cardenal. Y en lo que va del sexenio han sido cerca de 10 sacerdotes asesinados. En 3 años. ¿No ha provocado una reflexión para la jerarquía católica mexicana? Ni una postura más firme. Entonces, no, porque no quieren irritar, no quieren mover aguas. O no saben en qué andan metidos. Exactamente. O sí saben y no quieren decirlo. No, saben, pero no se atreven. Te quiero preguntar también tu opinión sobre la película de Spotlight, de primera plana, sobre el tema de los pederastas en Boston, en investigación periodística. Viene también en un momento coyuntural a traer ese tema otra vez a la relación. Yo creo que es importante porque nos muestra cómo el poder, los poderes fácticos, la iglesia, la estructura, en cierto momento conforman una cápsula de protección, de complicidad. Y que tiene que ser un tercero el que destape la cloaca, que en este caso no es la prensa, ni siquiera la gran prensa. Me refiero, empieza por internet, como un factor catalizador. Yo creo que es una gran lección lo que representa esto, ¿no? Porque es a partir de ese hecho. Boston es como el inicio del epicentro de la denuncia planetaria en torno al tema de la pederastia. Y creo que la película plantea, testimonia lo que ha representado y que en el fondo metió a la iglesia en una de sus más graves crisis planetarias después de la reforma. Y curiosamente, tanto en la reforma como en esta crisis de pederastia, la tecnología juega un papel importante. La reforma fue Gutenberg, acá fueron los medios de comunicación. Entonces creo que es interesante y viene muy a colación. Pero además se convierte en un documento histórico porque muchos empezamos a percatarnos del tema por las consecuencias. Pero ahora vemos también cómo están las cosas desde el origen. La gran protección de políticos, de los propios medios. De muchos medios tradicionales. Es en México. Si tú trasladas la lógica de Boston a México, en el caso Maciel, es exactamente la misma lógica. Empresarios, medios de comunicación, poderes públicos, clase política, que cierran filas en todo un personaje. Cuando alguien se salga en la norma, en el caso de Maciel, este famoso video de denuncia, todo el mundo se le va encima a CNI 40. Bloqueos de publicidad. Bloqueos de publicidad, advertencia pública. Es exactamente la misma lógica, pero aplicada al caso mexicano. Yo creo que valdría la pena también alguna película. Pero tú, que estás ahí, podría ser un buen argumento, ¿no? Claro. Ya que no va a salir la del champo. Vamos, nada más, este es el libro que viene a presentar el maestro Bernardo Barranco. En unos momentos más aquí en la librería del Fondo de Cultura Económico en León, en la librería de Efraín Huerta. Les agradecemos también que nos hayan dado este espacio para entrevistar a Bernardo Barranco. No te quito más tiempo, porque ya está la gente esperando escucharte en unos momentos más y agradecerte, como siempre, la generosidad para platicar. No, pues muchas gracias. Muy amable. Estamos acá a tus órdenes. Gracias. Yo voy a continuar con la revista de La Una. Gracias. Al contrario. Gracias. Gracias.